Buenas noches mis queridos aprendices como están ustedes es un placer hacer esta transferencia de conocimiento queremos expresar excusas los inconvenientes hoy en cuanto a la transferencia que corresponde a las actividades de las que voy a hablar en unos minutos dado de que el enlace con el que empezamos a la transferencia pues no está funcionando de la forma correcta entonces pues ofrecemos excusas por ello a partir de esa situación pues entonces les dejo esta acción con la explicación de las actividades a desarrollar en esta semana de aprendizaje pues bien dentro de esta guía aprendizaje que es la número 4 en su fase de planeación vamos a desarrollar por lo que me compete o lo que a mí me corresponde dos actividades la primera es el informe integrales para el proyecto de desarrollo de software y la segunda es el diagrama de despliegue para el caso de estudio y proyecto de software entonces les voy a contar varios elementos inherentes al desarrollo como tal de la actividad y al final veremos un día y todo muy importante quiero que les presten muchísima atención hago allí un paréntesis para que las personas que hacen falta por enviar sus actividades pues realicen el envío de las mismas y felicitar a los que están al día con los ejercicios con las tareas propuestas recuerden que es importante ese doble camino en cuanto a lo que ustedes manifiestan realizan el desarrollo de las tareas y lo que nosotros obviamente podamos ver en esas competencias y capacidades que ustedes han demostrado a lo largo del desarrollo del curso listo entonces voy a compartirles aquí pantalla un momentico y vamos a hablar de estas dos actividades la primera como les decía es el informe entregables para el proyecto de desarrollo de software que son los entregables pues son los productos ángeles que se generan como resultado de los procesos que se realizan en el proyecto de software en un proyecto de software sus descripciones estados posibles y la fuente del producto eso puede ser como el proceso modelo de entidad y aparte de eso pues que tenga que ver que tenga que esté interrelacionado con el cliente o como cliente y obviamente la el proceso de forma interno cierto o externo perdón entonces dentro de los entregables pues ponemos ejemplos de algunos la especificación de requisitos el diseño de software el registro de trazabilidad casos de prueba reportes de prueba captura requisitos y especificaciones del sistema eso vamos a hablar en unos minutos voy aquí a compartir la presentación vamos a les voy a contar un poquitico de ello entonces que debemos entregar pues un análisis o un informe identificando las características las características del software a diseñar definir las plataformas tecnológicas ampliar el desarrollo de acuerdo con las condiciones del software desarrollado pero definimos integrables de diseño siguiendo los conceptos y los principios de la orientación a objetos o sea de la programación de la programación orientada a objetos y obviamente desde las normas básicas pues el documento escrito si es el documento de tener una portada en la introducción y unas conclusiones entregable como en pdf en word vídeo bueno lo que ustedes la herramienta que ustedes se les facilite y que con la que mejor interactúen es interesante importante sobre todo es que envíen la actividad utilizando esos parámetros aquí vuelvo repito ya empezamos a involucrar muchos elementos que son necesarios dentro del desarrollo de software si es aquí ya empezamos involucrar aspectos técnicos que se deben tener en cuenta en esa vida en ese ciclo de vida de un desarrollo de un proyecto hay muchos elementos y este es uno de ellos esa es la primera actividad y la segunda actividad de la que les voy a contar un poquito vamos aquí a hablar acerca de conceptos inherentes al caso es diagrama despliegue para el caso de estudio del proyecto de software entonces el diagrama despliegue para caso estudio se le conoce también como el mapa de red o gráfico de red y obviamente se utiliza para modelar la esa arquitectura o ese elemento físico de los artefactos en des del desarrollo del software como tal son los nodos los vértices y líneas que ayudan a representar las relaciones grupales entre las entidades si aquí ya empezamos a tener en cuenta otros aspectos que diagramando es que nosotros vamos a mirar y utilizar los conceptos que van a ser necesarios dentro del desarrollo de software y le empiezan a dar ese orden lógico y cronológico a los diferentes herramientas que nosotros vamos a involucrar en desarrollo entonces que debemos tener en cuenta pues definir lo que es el tema o el término de arquitectura del software dar cumplimiento a los requisitos funcionales y no funcionales e identificar conceptos claves si es del caso pues agregar enlaces para conectar esos conceptos darle una lógica contando ahorita pues es orden lógico como tal al desarrollo que van a ser ustedes dentro del diagrama que piensan desarrollar darle un como una una hoja de vida a ese formato a personalizarlo y obviamente los mismos elementos que ten en cuenta para el desarrollo para el desarrollo de un documento escrito si ahora portada una introducción en las conclusiones vale entonces en ese sentido pues voy a contarles un poquito acerca de lo que es un proyecto de software un proyecto de software es todo el procedimiento del desarrollo del software desde los requisitos pasando por las pruebas en mantenimiento y el llevar a cabo acorde a las metodologías que ustedes van a utilizar en ejecución un momentos o escenarios concretos en el tiempo para lograr el producto software o del desarrollo de software deseado no se nos olvide que aquí nosotros estamos pensando es en cumplir los requisitos y en planteados por un cliente que tiene una necesidad específica y que de la mano de esa retroalimentación constante ese feedback es de vuelta ante usuario o cliente usuario cliente y nosotros que somos los desarrolladores eso es lo que nos ayuda a que el desarrollo del proyecto de software lleve o llegue a feliz termino cierto entonces se utiliza un patrón de trabajo de cualquier compañía de desarrollo puede vivir en dos partes una es la creación del software y la otra la gestión del proyecto de software sí importante cuáles son las características de desarrollo de software se caracteriza porque es intangible está compuesto por una serie de elementos inmateriales utilizables desde la máquina es seguro si es capaz de resistir ataques maliciosos en alguna vez les comenté que cuando yo genero un factor diferencial cuando está haciendo desarrollo de software si le involucro elementos de ciberseguridad y que me protejan la data que nosotros estamos procesando y que obviamente el cliente necesita que eso suceda para que la información no sufra o no presente fugas lo cual obviamente hoy es muy en su elemento muy plausible cierto dentro de los desarrollos a realizar dado que pues es información supremamente sensible con la cuenta ya sabemos que pueden suceder muchas cosas que sea funcional pues cumple con las funciones diseñadas que sea eficiente pues hace uso adecuado de todos los recursos sí y que sea usable pues fácil de utilizar los desarrollos deben de pensarse no sólo como nosotros los visualizamos de acuerdo a necesidades del cliente sino con el resultado final de que el usuario sepa interactuar con eso que nosotros como solución de desarrollo planteamos vale la especificación de requisitos del sistema pues tiene como objetivo principal servir como medio de comunicación entre los clientes los usuarios los ingenieros de requisitos y los desarrolladores entonces esa especificación de requisitos del sistema si ustedes ven esa sigla rs es eso entonces en la crs debe recogerse tanto la necesidad de los clientes y los usuarios cierto entonces ahí vamos otra vez involucrar las necesidades del negocio que son que se conocen también como requisitos de usuario requisitos de los requisitos del cliente que son también como tal las necesidades del usuario y los requisitos deben cumplir con el que deben cumplir con eso con lo que se planteó desde el inicio porque allí es donde se surten se suplen perdón las necesidades del por los cuales fuimos llamados nosotros entonces los requisitos del producto como requisito del sistema requisitos de software son los que se involucran para satisfacer las necesidades del cliente entonces esas rs deben ser un documento que involucra las dos partes y debe tener un carácter contractual de forma que si se va a realizar algún cambio dentro del desarrollo pues una vez acordada esa línea esa línea base de aplicarse al seguimiento de control de cambios establecido en el proyecto todos los proyectos del software que tienen control de cambios que obviamente al momento de establecerlo se genera de tal manera que no genera impacto perdón la redundancia entre el desarrollo del software también de encuentro para nuestro trabajo el diseño del desarrollo software que es una etapa fundamental dentro de nuestro proyecto y como lo dice aquí la presentación en muchas ocasiones es la más importante dentro de esa línea del tiempo porque es allí donde los desarrolladores o sea ustedes mis queridos aprendices tienen que aportar sus conocimientos su experiencia su creatividad para llegar a esa solución que cumpla con los requerimientos funcionales no funcionales de los como vamos a hablar y está cierto establecidos en la toma de requisitos vale entonces el diseño el del desarrollo como tal del software pues tiene un impacto directo con con la capacidad del sistema para cumplir o no con el total de los requerimientos establecidos pues un error dentro de ese diseño en esta fase puede acarrear problemas en todo el proyecto y obviamente caer en reprocesos que necesitamos y que allí pues debemos de tenerlos muy presentes esto vamos a mirar déjenme un segundo listo entonces sigamos con nuestra presentación entonces aquí la trazabilidad del software define como uno se define como una práctica recomendada de los procesos de desarrollo tecnológico y obviamente su foco de rastrear detalladamente los puntos por los que se ha atravesado una solicitud o petición ahí es muy importante porque la trazabilidad lo que nos determina es en el foco de los errores de la solicitud o petición a los datos de su solicitud o petición Y en las diferentes características no muy positivas dentro de la línea del tiempo del proyecto, ¿cierto? Entonces la opción de trazabilidad de software se encarga, además del enlace de los requerimientos con los componentes, el ciclo de vida del desarrollo, pues tener una relación intrínseca con los casos de testeo de pruebas y el código. Además de eso, pues la trazabilidad permite identificar el origen y las múltiples etapas por las que atraviesa un desarrollo tecnológico. Entonces, para eso sirve una traza. Los casos de pruebo o test case, ¿cierto? Son un conjunto de pasos, ¿cierto? Que son condiciones y o variables que tienen resultados esperados en los cuales un analista, o sea, ustedes, van a probar y definir si un desarrollo de software es parcial o completamente satisfactorio. Sus características, pues que sea bien diseñado. En el caso de que un caso de prueba esté bien diseñado, representa que dependiendo de su funcionalidad, se debe validar, se puede usar para futuras pruebas, o sea, nuevas funciones o funcionalidades que nos aportan y nos sirven de apoyo para hacer pruebas de regresión dentro del desarrollo. Que sea claro, pues la reacción de los casos de prueba va a ser fácil e entendible, de tal manera que las personas que vayan a interactuar puedan conocer y determinar algún elemento que genere cambios dentro de ese testeo, porque eso es lo que nosotros queremos visualizar. ¿Qué es lo que nos está sirviendo o no dentro de nuestro desarrollo? ¿Qué es un caso de prueba en software? Pues un caso de prueba es lo que nos puede alojar y es un escenario de prueba que mide la funcionalidad de un conjunto de acciones o condiciones para verificar el resultado esperado. Se aplica en cualquier tipo de desarrollo de software y pueden utilizarse pruebas manuales o automatizadas para hacer uso de herramientas de gestión de casos de prueba. Un elemento clave que hemos de tener en cuenta es que se trata de escribir casos de prueba que estén destinados a probar una variable o tarea básica. Como si un código de descuentos aplica a un nuevo producto correcto en una página de comercio electrónico. Entonces, ¿qué nos permite eso? Pues que un probador de desarrollo de software tenga la flexibilidad de probar el código y sus funciones. Entonces, casos de prueba, pues entonces tienen algunas partes integrales que siempre deben estar presentes en los campos. Y estos tipos de casos de prueba se deben ocho casos o pasos básicos. Uno, el ID de prueba. Todos los casos de prueba deben llevar un ID único con el cual representamos. Obviamente, con una convención que es ID. El dos, descripción de la prueba, pues debe detallar qué unidad o característica o función se está probando. Tres, supuestos y condiciones previas. Pues que esto, esto no impacta que cumplan las condiciones antes de la ejecución del caso de prueba. ¿Sí? Los datos de prueba se relacionan con las variables y sus valores en el caso de la prueba. ¿Sí? Por ejemplo, un inicio de sesión por correo electrónico sería el nombre del usuario y la contraseña de la cuenta. ¿Sí? Ese es un dato de prueba. Un paso a ejecutar. Se den estos pasos, pues, se interrelacionan fácilmente porque son respectibles y ejecutados desde la perspectiva del usuario final. El resultado esperado, pues, indica que después de la ejecución del paso del caso de prueba, al ingresar la información de inicio, bueno, puede ir a una sesión correcta, pues el resultado esperado es que el inicio sea exitoso con mi usuario y mi contraseña. El paso 7 es un resultado irreal. O sea, condiciones posteriores. En comparación con el resultado esperado, podemos determinar el resultado, el estado del caso de prueba. Claro, ¿cierto? En el caso de inicio de sesión por correo electrónico, el usuario iniciará sesión correctamente o no. La condición posterior es lo que puede o sucede como resultado de la ejecución del paso, como se ha redirigido a la bandeja de entrada del correo electrónico. Y la otra, pues, es la validación de la contraseña errónea. O sea, la determinación del estado aprobado o no, dependiendo de cómo se compara entre sí el resultado y el esperado real. O sea, si puede ingresar o no. Ahora, ¿listo? Eso es supremamente importante que ustedes lo visualicen de esa forma. Ahora vamos a hablar, ya, haciendo parte de la segunda actividad. Es el diagrama de despliegue. Un diagrama de despliegue es una forma de ilustrar el hardware y el software de un sistema. ¿Para qué sirve? Pues ayuda a visualizar los procesadores, los nodos, los dispositivos vinculados, el modelado, sí, el UML. Y, obviamente, son diagramas que son muy útiles, ya que ayudan a describir el tiempo de ejecución de los nodos. Y, obviamente, su procesamiento intrínseco. ¿Para qué nos sirve específicamente? Pues para mirar cuáles son los fines de la construcción. Allí, en ese diagrama, pues está estipulado, ¿cierto? Digamos que en ese croquis, que es lo que nosotros queremos estipular dentro del desarrollo del software. Y ahí es donde, pues, se juega bastante... Un papel bastante importante ustedes como desarrolladores, porque, pues, acá es donde empezamos a utilizar y a mezclar elementos que son fundamentales, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes van a empezar a trabajar como los futuros desarrolladores, como desarrolladores como tal. Entonces, en ese UML, que está arriba, que es el lenguaje unificado, modelado, pues, se determina cómo se va a crear o forjar un lenguaje de modelo visual. Y ahí es donde, dentro de la arquitectura y el diseño e implementación, dentro de los desarrolladores de software, pues, se visualiza cuál es el comportamiento. Porque allí, en ese UML, pues, ayuda a capturar, a hacer capturas mediante diagramas y símbolos que nos apoyan y nos sirven para comunicar la idea de un sistema como tal. ¿Sí? Entonces, viéndolo mucho más allá, pues, la arquitectura de software son patrones o lineamientos que ayudan a la construcción de un programa, ¿cierto? O de una aplicación. Entonces, esos patrones permiten tener en cuenta una guía para los desarrolladores, los analistas, ¿sí? Y todas las personas o los cargos de las personas que también estén relacionados para cumplir con los requerimientos de la aplicación desde el inicio. Y nos muestra, es la hoja de ruta por la cual se debe diseñar para lograr o llevar a cabo los requerimientos de la aplicación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que debemos analizar cada uno de los requerimientos para definir qué se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿cierto? Y aquí es donde es el inicio de este escenario, pues, porque aporta temas o define temas tan importantes como los servidores, las tecnologías y las bases de datos. Uno de los objetivos de la arquitectura de software es crear una estructura dentro de esa aplicación que sea fácilmente escalable, ¿cierto? Que no esté fuertemente acoplada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todo no dependa de todo, lo que evita hacer cambios de manera sencilla, ¿sí? Esa dependencia dentro del desarrollo no es como muy conveniente que digamos. Entonces, dentro de esa definición de la estructura, pues, la mejor forma que se debe llevar a cabo dentro de una aplicación con base en la arquitectura del software, pues, tiene cuatro elementos o cuatro etapas principales y importantes. Uno es los requerimientos, que es donde se recolecta la información y se documentan los mismos que convergen dentro de la arquitectura, ¿cierto? Y tomamos como ejemplo el color del menú. No afecta a la arquitectura, pero sí, por ejemplo, a la forma de guardar la información. O sea, el diseño, pues, es la etapa más crucial, porque, pues, aquí se define el uso de las tecnologías para resolver el problema y no solo porque, pues, obviamente si la tecnología esté de moda, sino que es que lo que estamos buscando es cumplir con un requerimiento inicial que tenga en cuenta patrones que se vayan a visualizar, como cuál es el modelo, la vista, el controlador o la arquitectura de microservicios. Otro elemento importante dentro de esas etapas es la documentación. Entonces, cuando ya definimos el diseño necesario y lo hemos comunicado de manera eficiente, eficaz a todos los stakeholders, a todos los involucrados dentro de esa estructura de desarrollo de software, ¿cierto? Entonces, hay que documentarlo. ¿Para qué? Pues, para que me sirva como referencia para los demás. Y, obviamente, sea un marco de trabajo secuencial. La evaluación, pues, es importante. Luego de tener la documentación, evaluar esto se puede hacer incluso sin saber, pues, código. Y, obviamente, todos los involucrados en el diseño podrán determinar si estamos en el camino correcto o no. Entonces, pues, ya miramos la definición de la estructura, miramos las etapas principales. Ahora, pues, vamos a visualizar los requisitos funcionales. Se tiene una evaluación que es EFR y representa las funcionalidades o características que posee un sistema de software. ¿Para qué? Pues, para cumplir con el requisito o el propósito previsto. Viendo lo más simple, pues, estos requisitos especifican lo que se hace en el sistema. ¿Y qué describe? Las interacciones entre el software y los usuarios. ¿Listo? Así como el comportamiento de ese desarrollo bajo diversas condiciones. ¿Cierto? Las características de los requisitos funcionales, pues, es la especificidad, la verificabilidad, que se siente el usuario y que sea cambiable. ¿Cierto? Ahí es donde empezamos a jugar con el tema. Porque, pues, la especificidad son detalles específicos y dejando un poco de lugar a que sea ambiguo. ¿Cierto? Entonces, describe entradas y salidas. Que sea verificable, se pueden probar y validar para garantizar que el software funcione. Que sean sentados con el usuario, pues, obviamente, estén necesariamente alineados con las necesidades expectativas generadas por el cliente y, obviamente, por las necesidades que ha habido con el usuario. Y, pues, que sea cambiable y los requisitos pueden cargar a lo largo del proyecto. Eso puede suceder. Los requisitos no funcionales, pues, a menudo autoridados con NFR, son los requisitos que deben realizar o deben tener ciertas emociones. O sea, definen las cualidades, las características y las limitaciones del sistema más que sus características específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que los requisitos no funcionales establecen los estándares para rendimiento, la seguridad y la usabilidad del sistema. Importante. Los requisitos no funcionales presentan ciertas características. Cualitativos, globales, estables y medibles. Cualitativos, pues, obviamente, es de diferencia de los funcionales que son cuantitativos. O sea, los requisitos no funcionales se presentan en aspectos cualitativos como el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad. Estabilidad global, pero los requisitos no funcionales se aplican a todo el sistema, ¿cierto? Obviamente, impactan su comportamiento. Cuando hablamos de estabilidad, pues, generalmente son más estables durante todo el ciclo de vida de un proyecto, siendo los cambios menos frecuentes en comparación con los requisitos funcionales. Y medibles, que si bien los requisitos no funcionales pueden ser difíciles de cuantificar con su precisión o con una precisión bastante clara, pues, se pueden medir y probar. ¿Vale? Entonces, con esto les va a servir mucho y de gran ayuda para desarrollar las actividades que tenemos habida en desarrollar y con las cuales vamos a salir adelante con el desarrollo de nuestras tareas. Ahora les voy a mostrar un video con el cual podemos mirar y visualizar desde el punto de vista de arquitectura algo muy importante que quiero que ustedes visualicen. ¿Vale? Entonces, les voy a dejar aquí este videíto para que, por favor, le presten mucha atención. ¿Sí? Y vamos a mirarlo de una vez. Diagramas de despliegue. Como último elemento de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la fase de diseño, vamos a hablar de los diagramas de despliegue, los cuales nos van a ayudar a representar los nodos físicos donde va a ser ejecutado nuestro software. Los diagramas de despliegue se utilizan para modelar la disposición física de los artefactos de software, los componentes, los paquetes, en nodos de hardware. O sea, ¿dónde va a estar desplegado nuestro software? En este ejemplo vemos tres nodos que están conectados por diferentes protocolos y que además tienen un nombre que los identifica. Existen varios componentes que se utilizan dentro del diagrama. Un nodo procesador, pueden ser servidores, servidores web, servidores de bases de datos, máquinas clientes, dispositivos. Un dispositivo puede ser algo que me haga falta para que se ejecute mi software. Por ejemplo, una máquina que lea códigos de barra o códigos QR. Sin ese componente mi software no funciona. Los conectores son sencillamente líneas que van a unir los diferentes nodos, pero es muy importante que en cada una de esas líneas se deba especificar el protocolo de comunicación entre esos nodos. Además, se añaden notas, y eso es muy importante, se añaden notas enlazadas con cada uno de los nodos donde se especifican las propiedades de software y hardware mínimas para ese nodo. Por ejemplo, si tengo un servidor web, yo pongo una nota que diga ¿Qué software está corriendo en este computador? ¿Qué software necesita mi software para correr? ¿Necesita un servidor Apache? ¿Necesita la máquina virtual de Java? ¿Necesita un componente X? Listo. Y después voy a especificar cuáles son los requisitos de hardware mínimos que necesita ese computador para que mi software se ejecute. Y cómo los voy a determinar mínimos, no los que yo quisiera, felizmente, mucha memoria, mucho espacio en disco, no. Los mínimos. Voy a especificar, voy a buscar, una vez que yo definí los softwares que debían estar instalados en el computador para el despliegue, ¿cuáles son los requisitos mínimos de esos softwares? ¿Cuál es el requisito mínimo para la máquina virtual de Java o para un servidor? Y esos son los requisitos mínimos que voy a poner en mi nota sobre requisitos mínimos de hardware. O sea, voy a buscar, por ejemplo, memoria, velocidad del CPU, o sea, esos elementos que yo tengo que tener en cuenta a la hora del despliegue. Y reitero, los mínimos, no los que yo desearía, con los que yo desearía contar, sino con los que mi software como mínimo necesita. Aquí vemos otro ejemplo, donde tenemos una máquina cliente que utiliza una cámara web con una tecnología X. Es importante definir esa tecnología o aspectos importantes. Se comunica a través de un protocolo TCP y IP con un servidor de bases de datos. Y además está especificada las características de hardware y software para ese servidor de bases de datos. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso son tres nodos, un PC cliente, un servidor web y un servidor de bases de datos. Entre el PC cliente y el servidor web estoy usando HTTP. En este caso no aparecen los protocolos entre el servidor web y el servidor de bases de datos, pero debería. Por ejemplo, JDBC o ODB. Fíjense cómo se ponen enlaces redundantes, no es que el diseñador se equivocó y puso dos rayitas, no. Sino que hay enlaces redundantes para tolerancia a fallos. Si uno de los enlaces deja de funcionar, el otro asume la conexión con la base de datos. Otro ejemplo que incluye más nodos, bueno, aquí tenemos un PC cliente, un servidor web, un servidor de aplicaciones y varios servidores de bases de datos. No es que le dan falta a todos, sino que tiene diferentes copias de la base de datos o servidores espejos. Por si en algún caso el primer servidor al cual está apuntando deja de funcionar, pues la aplicación web puede apuntar hacia otro de los nodos. En esta imagen, en este ejemplo, tenemos entonces un diagrama de componentes, perdón, un diagrama de despliegue que está utilizando diagramas también de componentes. O sea, estoy mezclando ambos diagramas. Yo puedo tener mi diagrama de componente por un lado, mi diagrama de despliegue por otro, pero puedo querer unirlos para saber dónde queda ubicado físicamente cada componente que yo desarrollé en mi software. Sí, entonces también se puede ver de esa opción, de esa manera. Y los componentes pueden estar definidos dentro del nodo en el cual van a estar desplegados. La IA de Google te ayuda a encontrar a tus mejores. Pues en este video visualizamos un tema de una forma muy interesante e importante. Dado que dentro de nuestros elementos que hacen parte del diagrama de despliegue, se deben tener en cuenta cinco componentes muy importantes como tal, o cinco elementos. El primero el componente, el segundo el nodo, el segundo los artefactos, la dependencia y la conexión, que era lo que nos estaba mostrando como tal el video. ¿Sí? Para esas conexiones y esa interrelación con los nodos, que son las que nos hacen visualizarlo de la mejor manera y entendible para los diagramas de despliegue. ¿Sí? Allí es donde ustedes deben de tener elementos importantes en cuanto se habla a esa parte de diseño. ¿Cierto? Que tiene que ver con el despliegue, la aplicación y cómo sirven los mismos diagramas para ese propósito. ¿Cierto? Para el despliegue como tal. Las dos actividades no son actividades difíciles, son actividades que son de una importancia extrema. ¿Sí? Puesto que en ambas actividades los componentes que debemos dejar allí son los necesarios y son el punto de partida para el desarrollo de software. ¿Sí? Ese es el propósito como tal de estas actividades. Por eso el primero habla de un informe de entregables. Entonces, cuando hablamos de entregables en el desarrollo de software, pues debemos tener en cuenta todos esos componentes que hacen parte, o los productos que hacen parte de los procesos de un proyecto de software. ¿Vale? Entonces, ya miramos en las presentaciones que eran los requisitos, que era el diseño de software, que era la trazabilidad, los casos de prueba, los reportes, la captura de requisitos, especificaciones del sistema. Bueno, igual de todas maneras, dentro de su material de aprendizaje, se encuentran descritos muchos más conceptos que hacen parte del desarrollo de esta actividad y que son elementos que ustedes deben de tener muy presentes. ¿Cierto? Porque aquí estamos hablando, les repito, del diseño. ¿Sí? Que van de la mano del soporte eléctrico del sistema informático. Y ahí es donde juega el factor preponderante, pues porque dentro de los materiales que aquí miramos y tenemos expuestos, pues se generan conceptos que ustedes deben de tener presente, de la mano de lo que nosotros aquí exponemos, pero también de la mano de los materiales expuestos del curso, pero también de la mano de lo que ustedes quieran involucrar. Allí me detengo para finalizar y es que en ese tipo de proyectos es importante si ustedes ya vienen trabajando con un proyecto determinado, sea que les haya servido de ejemplo, sea porque trabajan en ello, sea porque lo quieran involucrar y quieran como ver desde muchas aristas cómo se empieza el proyecto de desarrollo de software, pero sea porque quieran hacer una investigación externa. Bueno, todos esos elementos sirven. Muchos aprendices en las otras tecnologías que están en matemáticas lo que hacen es eso. Entonces empiezan a trabajar con un proyecto, empiezan a concatenar y van agregando cositas a todas las cosas que hacen parte de las actividades y los componentes para análisis y desarrollo de software. Entonces, pues si ustedes lo tienen súper bien, si trabajan en empresa y quieren como mirarlo desde ese sentido muy bien, todo eso aquí es válido. Dentro de las temáticas y los análisis que aquí se hacen, el rol importante en este sentido es que ustedes aprendan los conceptos, los interioricen y los pongan en marcha en sus situaciones. Si se mueven en este campo, pues súper bien. Si no, es porque lo piensan hacer, porque si no, pues entonces para que ser tecnólogos en análisis y desarrollo. Oye, es poner en marcha eso. Hay muchas aristas en las cuales yo puedo, digamos que, jugarme mi escenario laboral si es que de eso se trata. Pero aquí es más el conocimiento, tratar de recoger lo que más se pueda como tal, porque pues en el mundo real, en el mundo laboral, pues hay muchas cosas que suceden y pasan. Cuando estudia en la universidad, le dicen los profesores, la verdad de la universidad está en la calle y uno cree que es correcta y es cierto. Entonces, pues les dejo ahí esa reflexión, mis queridos aprendices. Es un gusto haberles dejado esta grabación. Cualquier cosa, duda o inquietud, mi correo es lftamayobe arroba misena.edu.co Si tienen alguna duda o inquietud, pues allí me escriben, si son tan amables. Entonces, una feliz noche, un abrazo para todos y hasta pronto. Gracias.